La macroestafa de las clínicas y dental ha dejado a decenas de miles de clientes sin sus tratamientos, en muchos casos con secuelas y teniendo además que pagar un crédito. Esta semana 14 personas han sido detenidas en relación con este fraude que ronda los 60 millones de euros. Entre ellas los dos fundadores de las clínicas, donde lo de menos era la salud de sus pacientes, y también los dueños de la sociedad que luego las compró. Los investigadores creen que su objetivo era rescatar empresas para luego vaciarlas y quedarse con sus fondos. A sus 61 años Lola sobrevive a base de purés, porque no tiene los dientes de la parte inferior de la boca. Su calvario empezó el día que entró en una clínica de dental. Me hacen la operación, me ponen las dos prótesis, la de arriba y la de abajo, cuatro implantes arriba y cuatro abajo. Y bien, yo estaba contenta, la verdad que estaba contenta. Pero al mes empezó a romperseme que si un diente, que si me rompía la prótesis, me iba y me la pegaban. Bueno, un desastre. A mí me han quitado la sonrisa. Yo, gracias a mis hijos, a mi nieta, a la familia, a los vecinos, que me dicen, Lola, no se te nota mucho. Pero claro, yo sí que lo noto, porque se me ha arrugado todo esto y no quiero salir a la calle. Porque no puedo morder. Cocinera en paro, Lola escogió dental porque el presupuesto que le ofrecían era el más barato del mercado. Allí me hacen un presupuesto, me dicen que me vale 20.000 euros, pero con un setenta y tantos por ciento se me quedaba en 5.400. Entonces ahora estoy en el paro, 430 euros, y yo no me puedo permitir el lujo de arreglarme la boca. Que yo no quiero dinero. Yo lo único que quiero es que me arreglen mi boca. Este presunto fraude sanitario nace en Alicante en 2014. Bajo el nombre de iClinic, Antonio Pellicer pone la primera piedra a su emporio. Ese mismo año se asocia con Vicente Castañer y comienza la expansión del negocio. Llegan a abrir más de 20 centros en España. ¿No puedes comer bien? ¿Te da vergüenza sonreír? ¿No te puedes permitir ir al dentista para solucionarlo? Ahora sí puedes. ¿Y dental? Te destina un millón de euros en ayudas dentales privadas. Para que te puedas arreglar la boca. Y dental se anunciaba a bombo y platillo en prensa, radio y televisión. En sus campañas presumían de hacer una labor social con corazón. Además la financiación que ofertaban resultaba muy atractiva, sobre todo para las personas con menos recursos. Aquí lo que se prometía era una subvención que llegaba desde el 60 hasta el 90%. Y bueno, en el sentido de que, claro, cuando llegabas aquí a esta clínica, claro, un tratamiento que supuestamente en otra clínica te puede costar un dineral, ¿sabes? Pues aquí con ese descuento comercial o posible subvención, te salía mucho más rentable, te salía mucho más barato. A Francisco todavía le cuesta acercarse a este edificio. Ahora lo están desmantelando, pero fue uno de los primeros centros de idental. Lo recuerda como la clínica de los horrores. El perito me ha dicho que me han mutilado totalmente la boca. Tengo los implantes, hay que retirarlos todos, que no están cogidos a huesos, no están embutidos en huesos. De que hay que hacer una regeneración ósea y que todo el nuevo tratamiento que vaya a tener va a durar al menos dos años más y me va a costar al menos entre 20 y 28 mil euros. Y ya no solo eso, sino también el trauma psicológico y emocional que hemos tenido, que muchos de nosotros nos estamos medicando con antidepresivo y con ansiolítico. Los comerciales de las clínicas negociaban con los pacientes la financiación de sus tratamientos. El dental recibía el dinero por adelantado antes de prestar el servicio sanitario. Esto le servía presuntamente a los fundadores Pellicer y Castañer para desviar hacia sus bolsillos gran parte del dinero de esos créditos. El éxito de las clínicas se empieza a desinflar. Los pacientes se quejan de la mala calidad de las prótesis, de los tratamientos fracasados y otros a medio terminar. En 2017, Antonio Pellicer y Vicente Castañer intentan vender la empresa antes de que estalle la presunta estafa. En octubre aparece un comprador con un sonoro nombre en inglés, Weston Hill. Detrás solo hay una sociedad pantalla creada por tres españoles, Luis Sanz y los hermanos José María y Juan Garrido. Con 3.000 euros iniciales se dedican a comprar empresas para supuestamente descapitalizarlas y enriquecerse. Utilizan certificados falsos de cuentas en Suiza con saldos de 10 millones de euros, inexistentes según la investigación. Con esos documentos y la presunta ayuda de un jefe de créditos de Bankia, que ya ha sido despedido, consiguen préstamos por 8 o 10 millones para cada operación. Más de un tercio del dinero se lo quedaban y el resto lo utilizaban para comprar sociedades en dificultades que luego vaciaban. Pero para cuando se destapa la trama, la low cost de la salud bucodental ya había quitado la sonrisa a muchos pacientes. Me apetecería llorar, pero es que no puedo llorar. Ya se acabaron las lágrimas. Esto que tomo es fentanilo, esto es 100 veces más fuerte que la heroína. Y esto me hace cosquillas. Esto no me quita el dolor. El dolor que tengo en el paladar no me lo quita esto. O sea, yo me levanto por las mañanas, abro los ojos por las mañanas, de la que paso la lengua por el paladar, es que no tengo ganas ni me gustaría volver a dormir. En junio de 2018, Idental echa el cierre definitivo con la clausura de la última clínica. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, asume la investigación por varios posibles delitos, entre ellos fraude, estafa, lesiones o contra la salud pública. En octubre entra en prisión Luis Sanz y esta misma semana lo ha hecho su socio, José María Garrido. A la cárcel también ha ido uno de los fundadores de Idental, Vicente Castañer. El otro, Antonio Pellicer, está detenido en Londres a petición de la justicia española. A las puertas de la sede central de Idental en Madrid no recibe una de sus ex trabajadoras. Mónica era delegada de comisiones obreras y defiende a sus compañeros. He visto casos muy bien hechos y he visto casos que no estaban tan bien hechos. No todos son mala praxis, también hay negligencias de los pacientes porque la mayoría, aquí se trataba gente de muchas clases sociales y casi todos fumaban, por ejemplo. Entonces, una cirugía, no tienes que fumar. Ella insiste en que los trabajadores también son víctimas. Yo he estado tres meses sin cobrar nada. Entonces, mantener una casa y dos niñas con nada de ingresos es un poco difícil. El Consejo de Odontólogos lleva años denunciando el posible fraude. Reclama que para abrir una clínica dental, la mitad del capital sea aportado por profesionales para impedir la entrada de fondos buitre. Se ha jugado con la salud y sobre todo se ha provocado una alarma social que posiblemente haya sido el mayor escándalo sanitario en Europa de los últimos años. Estamos hablando de cifras de más de 1.500 millones de euros en tres años que se han movido y que la gente está sin dinero y sin dientes por culpa de no haber vigilado adecuadamente este tipo de empresas. El Ministerio de Sanidad dice que con la actual ley no hay ninguna limitación para abrir clínicas dentales. Evidentemente estamos en un mercado libre. Este tipo de sociedades funcionan como sociedades mercantiles con lo cual evidentemente no estamos en un mundo que podría denominarse ilegal. Las competencias sanitarias dependen de las comunidades autónomas pero el Ministerio asegura que están dando cobertura a los casos más graves. Toda aquella gente que evidentemente tenga situaciones es decir, donde hay realmente un problema de salud bucodental serio como puede ser una hemorragia, como puede ser una inflamación, como puede ser gente que además tiene problemas para masticar, el sistema va a atenderles. Evidentemente no le vamos a poner, es decir, los dientes, pero sí vamos a atender aquellas situaciones más dramáticas. 18.000 afectados han presentado denuncias en los juzgados y organismos de consumo por estafa, lesiones o daños. Pero no todos los casos son iguales. Los pacientes con tratamiento sin terminar, que pagaron por adelantado, lo tienen más difícil para reclamar. La alternativa parece más sencilla para aquellos que financiaron el servicio sanitario. Reclamar a la propia financiera, porque quizá va a ser lo más práctico, o bien la devolución de parte del dinero por no haberse terminado el tratamiento, o bien incluso se podría articular la posibilidad de exigir que se termine con cuesta a la financiera el tratamiento. En este despacho de abogados, Ignacio lleva más de 130 casos. Estudia dos vías para demandar, la administrativa contra las financieras y la penal contra idental. Hay que personarse como perjudicados en la audiencia nacional. ¿Madrid? Sí. ¿Y habrá que ir a Madrid? Sí, de momento lo ves mejor, ¿no? Más viable que poner la demanda en el jugador de instrucción, ¿no? No, las demandas se van a poner respecto de las financieras, eso se va a seguir haciendo igual. Pero la demanda civil aquí no tiene ningún sentido respecto a idental. ¿De qué forma se va a indemnizar este sufrimiento? Y sobre todo si se van a poder arreglar el daño hecho. Que hay mucha gente que es que no tiene medios para volver a hacer una financiación. Lola, voy. Hombre, Antonio, ¿qué tal? Las vidas de Lola y Antonio se cruzaron con el cierre de idental. Él también se alimenta de líquidos porque no tiene dientes. Yo salgo solo para ir a trabajar. Yo voy de mi casa al trabajo y de mi trabajo a mi casa. Ya está. No hago vida social. No veo a nadie. Me siento raro. No me gusta. Me falta algo. Ellos, junto a miles de afectados, luchan por recuperar su sonrisa y porque no la pierda nadie más. Pues hasta aquí el programa de hoy. QuéAT. Ellos, junto a miles de afectados por que no esté dando traerays